11 de la mañana, 36 minutos, ya nos estamos acercando al mediodía aquí en San Juan, en Diario 35 por Sonda TV. Tenemos invitados aquí en el piso, tenemos a Matías Ferreira. Bueno, Matías Ferreira es propietario de lo que se llama, lo que se denomina... Explícalo vos, ¿cómo estás Matías? ¿Cómo te va Omar? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Somos dueños de Fuegos Artificiales San Juan, una empresa que ya tiene 10 años en la provincia trabajando, en la provincia y en otras provincias también. Bueno, y nos pareció muy linda poder contarle a la gente un poco esta invitación que hemos tenido de México. Contanos un poquito, ¿de qué se trata esta invitación? Bueno, vamos a participar en un espectáculo piro musical, se llama, porque va a sincronizarse la música con los Fuegos Artificiales y es un concurso internacional. O sea, vamos a ir a México como empresa representando a Argentina a competir con México, con Japón, España, Italia, Francia. Así que estamos... Bueno, están todos los grosos ahí, ¿no? La verdad es que todavía no lo podemos creer. Este es como ir a un mundial, ¿no? Es como ir a un mundial, pero sin haber entrenado. Vamos con un poquito de panza. Mirá, claro. Y bueno, está la oportunidad, hay que ir, hay que aprovecharlo. ¿Esto cuánto va a ser? Es del 4 al 14 de marzo, el día 12 es el concurso internacional, así que es el día que nosotros competimos. Vamos a tratar de transmitir en vivo, vamos a tratar de dar todas las redes para que acá la gente nos pueda acompañar. Y bueno, realmente es muy trascendental, muy importante para nosotros. Es algo que nosotros hacemos una actividad que está muy golpeada últimamente por los ruidos, por ciertas cosas, que tratamos de hacerle entender a la gente que una cosa es un espectáculo pirotécnico para un evento y otra cosa es la pirotecnia que se vende a fin de año, que también se puede regular y marcar cosas que se puedan vender o no. Pero bueno, al ser una actividad que está tan golpeada, que nos hayan dado esa importancia para poder ir a competir a otro país, realmente nos pareció algo interesante para transmitir y poder comentarle a la gente. Mostramos un poquito, Willy, en imágenes, lo que es más o menos para que tengan una idea en lo que va a consistir este festival. Bueno, el festival se llevó a cabo en Tultepec, que es una ciudad de México que se llama la capital de la pirotecnia. Allá, el 100% de la gente que vive ahí, si no fabrica, vende o hace este tipo de shows. Aquí justamente hay un video de lo que fue el 2020, que fue unos días antes de que comience la pandemia que se llevó a cabo. Y bueno, para que vean, hay como 200 metros a lo largo de, que se le llama el puesto de pirotecnia, donde van a ir saliendo todos los disparos. Y del otro lado está obviamente la gente, que llega a ser entre 200 y 250 mil personas las que asisten a ver este espectáculo. Sí, veo que es impresionante además la amplitud del lugar, ¿no? Para poder desartoyar todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que contamos con 20 personas trabajando allá, que ya estamos haciendo el diseño musical. Así que bueno, eso, lo que es música, va a ir toda música, por supuesto, argentina. Vamos a comenzar con unos tangos, vamos a cerrar con soda estéreo, que es muy conocido allá en México también. O sea, la idea es compenetrarse y llegar a las emociones de la gente. Porque no solamente tiene que estar esto de la sincronización de la pirotecnia con la música, sino que además tiene que poner la piel de gallina, por así decirlo. Claro, claro, claro. Es una mezcla de lo visual con lo auditivo, ¿no? Exactamente. Me imagino ahí, ¿no? Veo las imágenes y me imagino un predio amplísimo, con muchas luces al mismo tiempo, y con la música, ¿no? Que además es el sello nuestro, ¿no? Eso de estéreo... Claro, Ber Suite, Ber Garbat. O sea, hay bandas que tienen mucho impacto y que son muy conocidas en México, así que esperamos tener un puntito a favor con ese tema. Qué bueno. Bueno, y contame, ¿cómo se dio esta posibilidad de ir, competir y participar ahí? Bueno, yo fui como espectador en 2020 y empecé a conocer un poco de qué se trataba el festival. Y este año me llevó una invitación para postularnos. Se postularon otras empresas de nivel nacional también, como Júpiter, Cienfuegos, algunas otras también. Así que, bueno, pasamos el currículum nuestro, que fue algo loco. Armar el currículum era poner ciertos eventos en los cuales habíamos trabajado, como Fiesta Nacional del Sol, como cuando hemos acompañado a la selección argentina, con los Pumas hemos trabajado en todo el país, y hemos hecho escenarios como Maluma, Maná. Así que, bueno, todo eso sirvió de currículum para poder ser tenidos en cuenta. Mirá, y vos lo mencionás a esto de recordar el país con los Pumas como si fuese... ¿Cómo es eso? Porque me imagino que no es fácil poder llegar a eso, ¿no? La verdad que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, y ha sido dejar todo en cada evento. Los Pumas, yo me acuerdo, creo que en 2014, 2013, hice el primer evento con ellos, y era ponerle unas chispas cuando salían los Pumas a la cancha. Y después fuimos creando otras cosas con los que llevan a cabo los eventos de ellos, y ahí nos invitaron a decir, bueno, querés trabajar en Mendoza, después en Salta hemos ido a Jujuy, hemos estado en el Kempes, de Córdoba, una vez le hicimos unos fuegos artificiales en el Estadio Único de La Plata, así que... Claro, le vas incorporando cosas, ¿no? Que eso es lo que hace de que, bueno, che, pará, estos son buenos, los llevemos y hagamos los espectáculos con esto, ¿no? Sí, también trabajar mucho pensando en lo que ellos necesitan, y no decirles, tenés que hacer esto y punto, adaptarnos muchas veces a lo que el cliente quiere, y bueno, así nos ha ido bien con estos eventos. Bien, y así en eventos de esta naturaleza es la primera vez, ¿no? Y sí, hemos tenido un... ganamos un certamen nacional en 2017, que fue el último que se hizo en Villa María. Después nos hizo más por cuestiones de presupuesto, porque esto lo paga básicamente la municipalidad, es quien le paga a cada uno de los concursantes para que puedan poner a disposición la pirotecnia, y bueno, después va todo el público gratis, ¿no? A disfrutar el show. Bueno, en 2017 ganamos ese certamen, eran cuatro empresas de Argentina, y bueno, eso también sirvió de precedente para que nos tengan en cuenta. Me contaba que, bueno, para ir a México, bueno, tienen que buscar todo allá, o sea, no pueden llevar ustedes sus elementos de acá, ¿no? Exacto. Consiste este espectáculo de 12 minutos que tenemos que diseñar, es financiado por México, por el ayuntamiento, que sería como la municipalidad de allá, pero te financia toda la compra de pirotecnia, vos tenés que financiarte obviamente los vuelos, estadías, ciertas cosas para poder ir a concursar, y si salís con el primer puesto, ahí podés dejar a cubrir gastos, digamos. Claro. Es algo que lo hacemos por pasión, más que nada, y nos sirve mucho de currículum también. Y allá se contratan las personas que van a trabajar y la pirotecnia. 20 personas, me decías. 20 personas. Mucha gente, ¿no? 20 personas que comenzamos a trabajar en unos días, de forma remota, a que ellos empiecen a poner en marcha lo que uno va diseñando. Parece mentira, ¿no? Pero es un gran movimiento, ¿no? Sí, sí. 20 personas para trabajar en eso, y con tanto tiempo de anticipación. Imaginate que van a ser 20 personas por cada país que concurse, más todos los otros días que hay espectáculos de otras magnitudes. Es un festival realmente grande e importante. Bueno, ahora voy a un tema que me interesa, vos lo mencionaste así como al pasar recién, el de explicar y el de diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? En esto de la pirotecnia. Contando a la gente, porque bueno, en los últimos tiempos acá en San Juan, fundamentalmente para las fiestas que vos mencionabas, en algunos municipios se prohibió el uso, porque bueno, afecta a los animales, los ruidos, ¿no? Estamos hablando de los ruidos. Contando a algunas personas que tienen problemas de salud, ¿no? ¿Vos querés hacer una diferenciación entre lo que es pirotecnia y lo que es fuegos artificiales? Exacto. A ver, primero que nada, nosotros quiero que la gente sepa que respetamos todo lo que es a las personas autistas, respetamos a los animales. Así que estamos dispuestos a cambiar muchas cosas de lo que se está haciendo. Pero no creemos que sea la solución prohibir. Acá la solución, primero que nada, es diferenciar lo que es pirotecnia de un espectáculo de fuegos artificiales que puede ser para un casamiento, un cumpleaños de 15, y lo hacemos en salones de eventos que quedan normalmente alejados y no molestan a nadie. La misma gente lo está contratando, así como en algunos espectáculos que hacemos en el Estadio del Bicentenario, que el gobierno mismo lo contrata. Eso por un lado. Y la pirotecnia, por el otro, genera muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de kioscos, almacenes, y gente que antes se veía en una esquina concurrida que vendía. ¿Cuál es la idea y el proyecto? Poder regular esto. No prohibirlo y punto, porque genera clandestinidad. O sea, hay gente que lo mismo compra por Mercado Libre. Y no solo que te genera clandestinidad, sino competencia desleal. Entonces, nuestra propuesta es decir, bueno, que se puedan vender estrellitas, bengalitas, chasquibún. O sea, ¿por qué prohibirle eso a los niños? Que es una tradición de años. Y que el comerciante pueda ganar un poco con esto. Y ir con toda la ley, así sea multas o prisión, lo que fuere, para los que vendan bombas de estruendo, para los que no respeten esta regulación. Pero tampoco tiene mucho sentido que en algunos municipios se prohíbe y en otros no, porque no estamos en Buenos Aires. Y acá uno agarra un auto y va al Bardono, a San Martín, y compra y vuelve. Entonces, esa es la idea, unificar y poder seguir trabajando todos de esto. Porque, bueno, y por otro lado tenés los que producen ruido y los que no son, son los que son solamente lumínicos, ¿no? Exacto. Que entiendo que cada vez hay más artículos en ese sentido, ¿no? Hay muchos artículos amigables con los animales que no hacen ningún tipo de ruido y dejan trazantes, que son estos mismos que se veían en el video. Que algunos hacen ruido y otros no. El que no explotó arriba deja un trazo hermoso de distintos colores. Y, bueno, de esa manera la gente también puede celebrar sin molestar al vecino del lado. Así que... ¿Cómo está la actividad hoy acá en San Juan? ¿Son los únicos ustedes? ¿Hay otra gente que también fabrica, que se dedica a este tipo de cosas? ¿Hay un mercado acá en San Juan? Somos varias empresas que lo hacemos. Debemos, en realidad, varias. De dos a tres. Las que hoy en día trabajamos de hacer efectos especiales, hacer fuegos artificiales. Pero, en cuanto a venta de pirotecnia, ya son muy pocas las que quedan. Y te vas enterando a fin de año que es de acuerdo al departamento en el que permiten o no. Claro. Así que... Por ejemplo, en tu empresa, ¿cuánta gente es la que trabaja? ¿Cuánto es la mano de obra que genera, digamos? Y nosotros hemos tenido hasta 15 personas, pero hoy en día somos tres. Sí, la verdad que ha caído mucho. Por eso tratamos de salir mucho de la provincia de algunos espectáculos afuera. Y también tenemos nuestras otras actividades. No podríamos vivir de esto. Es algo que simplemente nos apasiona y nos gusta mucho. Así que hemos tenido que reducir. Entre la pandemia y las prohibiciones, ha sido un golpe durísimo para nosotros. Y lo fuerte, obviamente, es para las fiestas de fin de año, ¿no? Pero, normalmente, durante el año, hay mercados, digo, para eventos como casamientos, cumpleaños. Sí, sí, nosotros, gracias a Dios, varios fines de semana tenemos casamientos, bodas, en las cuales les hacemos, por ejemplo, humo bajo para el vals de la quinceañera con el padre. O chispas de fuego frío, papelitos, pétalos, desde eso hasta un espectáculo de fuegos artificiales. Todo eso sí hacemos en los distintos salones que tiene la provincia. No, digo contemplando el otro aspecto, ¿no? Vos hablabas recién de lo que genera como Ana Meró, por ejemplo, para fin de año, que mucha gente, que es un ingreso que tiene y que lo está esperando tal vez todo el año porque te puede vender este pirotecnia. Y, bueno, es un ingreso que no tiene, ¿no? Y que, en algunos casos, es importante porque yo veo que se vende mucha pirotecnia para fin de año, ¿no? Sí, sí, la verdad que es algo importante porque, independientemente de cuánto gane cada uno, representa algo importante para esa persona. Así que, por ahí está bueno darle la posibilidad de que pueda seguir trabajando con eso, aunque sea de manera mínima, con menos productos. Yo lo que proponía a gente de gobierno era decir, no vendamos cien productos, vendamos veinte. Pero tener más variedad de esos veinte para poder vender más colores, más tamaños y demás, pero que haya bengalas de todo tipo, que haya chispas, estrellitas, que lo mismo se venden y no hacen ningún tipo de daño ni ruido. ¿Le has hablado de esto con la gente que viene? Lo digo porque vos estás diciendo, sería bueno legislar. Sí, son intendentes con los cuales tenemos más relación que otros y vamos planteando esto para ver si de alguna manera pueden escucharnos y unificar, como te digo, para que no haya un departamento en el que sí y otro departamento en el que no. Trabajar en una legislación que sea beneficiosa y que le sirva a todos. Te sirve a vos como fabricante, al que vende, al que se gana la vida con esto y bueno, y no, y dejas de lado, desechas aquello que afecta a los animales o a las personas con problemas de salud. Exactamente. Así que bueno, qué lindo, preparando todo entonces a full con el viaje a México. Estamos a full, estamos a full sin dormir. Bueno, qué lindo, ojalá que tengan buena suerte. Me quería aclarar este tema porque a veces la gente común, bueno, desconocía esto, la diferencia que existe entre juegos artificiales y pirotecnia y por ahí, bueno, mal interpretamos las cuestiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, les agradezco mucho el espacio y poder comentarle esto a la gente. Bueno, que tengas toda la suerte del mundo para allá. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí está Matías Ferreira, entonces comentándonos de esta feria internacional que se va a realizar en México, Tultepec, y que va a estar participando allí, vamos a tener a ellos como representantes sanjuaninos en ese festival. Pausa, no se vaya porque ya hay más información aquí en el DL35 en Sonda TV.